Hola amigos de Facebook y de Twitter, ¿cómo están? No se pierdan este miércoles a las 11 y media de la noche el programa número 693 de Show On porque arrancamos con nuestro ciclo de básicos y arrancamos con ella, con una estrella, con Gladys la bomba tucumana Como si esto fuera poco, además tenemos notas con Charlie Alberti, Arnaldo André, Marta González y muchas sorpresas más Este miércoles los esperamos, 11 y media de la noche, canal 12 de Sensei aquí en Show On, como siempre, marcando la diferencia